Buenos días, me llamo Lando López. Estoy aquí hablando desde Rigo Kia en Lakeland, Florida, donde está la compañía operativa por 42 años. Aquí tenemos muchos cajos y muchos bancos que lo pueden sentir en cualquier financiamiento que necesite. Aquí estamos para sentirlo, ayudarnos para ponerlo en su carro si está comprando por la primera vez. Aquí visítanos en Rigo Kia en Lakeland, Florida. Otra vez me llamo Lando López.